En este lugar tenemos lo que te activa. Si eres corredor, haces triatlón, nadas o vas al gimnasio, este es tu programa. ¡Vivo Deporte! ¿El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad? ¡Vivo Deporte! ¡Hoy en Vivo Deporte! ¡Vivo Deporte! Los atributos y beneficios que nos dan los vegetales según su color. Y jóvenes y jovencitas, última llamada para la clínica de natación en aguas abiertas con Nora Toledano. Les platicaremos de este evento el veintinueve de noviembre en Las Estacas. Bienvenidos a Vivo Deporte en este frío viernes. Tengo el placer de acompañar a Sol Sigal, su amigo Alfredo Tame. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, ¿y tú? ¿Todo muy bien? Pero aquí no hace frío, mi Tame, aquí se está muy bien. ¿Sí, verdad? Sí, hay que venir más. Pues bienvenidos, amigos. Oigan, ¿y cómo les fue en el buen fin de Garmin? Ya nos dijeron, ya por ahí llegaron los rumores, que varios de nuestros seguidores aprovecharon las grandes promociones que hubo. Y ahora, para seguir promoviendo el deporte y cerrar bien dos mil catorce, la oferta de productos Garmin son una gran opción de regalo para Navidad. Escucharon, gran opción de regalo para Navidad, ¿eh? Por ejemplo, ¿verdad? Imagínate que me andas regalando una pulsera de actividad física Vivo Fit, un reloj for runner para corredores o triatletas, eso y todo. Sí, claro. Me vuelvo, no importa, con tal de tener un Fenix 2 que sirve para deportes de aventura, ¿qué tal? Qué bueno que está escuchando Rodrigo Latorre, ¿no? Exacto, ¿no? Lo que le dicen en el regalito. Y para las vacaciones están las cámaras de acción BIRF y toda una línea completa de GPS. Conozcan todos los productos para deportistas que tiene Garmin en garmin.com.mx y tenemos los teléfonos en el estudio, 51-668-730, 51-668-730, una cuenta en Twitter, arroba Vivo Deporte 730 y Facebook, Vivo Deporte 730. Y yo insisto, yo no sé si ya es la edad, pero en estos tiempos de frío, como de falta de tiempo, que bueno, con estos tránsitos y demás, y también de la inseguridad que nos limita a salir a rodar en ruta a zonas montañosas, el entrenamiento en bicicleta fija puede ser la solución. Así es, el ciclismo bajo techo lo podrás hacer en clases de spinning, en bicicleta estática en tu gimnasio o en tu casa, con los bien y famosos conocidos como rodillos. Va a servirte siempre y cuando sigas un plan de entrenamiento que sea adecuado. Así es, el entrenamiento en bici estática o sobre un rodillo es muy efectivo, ya que lo aprovechas al 100%. No hay semáforos, no hay glorietas que te frenen o coches que te hagan parar o pues por ahí quizá tener que quitártelos, ¿no? Si entre semana haces en dos días sesiones de una hora de bici fija y luego el fin de semana sales a rodar, lograrás fuerza y nivel muy bueno. Para esto es indispensable seguir un entrenamiento donde modificarás la resistencia al pedalear y harás intervalos, aumentarás la velocidad y medirás tu desempeño. Las bicicletas fijas y los monitores de bici de ruta te permiten medir tu cadencia, la resistencia, la potencia, calorías quemadas, la velocidad y muchas otras variables que puedes modificar para ir armando tus entrenamientos. Poniéndonos más científicos, la falta de resistencia del viento, del asfalto y las pendientes del camino que nos provocan esfuerzo, los puedes emular modificando resistencia y cadencia en la bici fija. Pues ahí les va, saquen una pluma porque les voy a poner un ejemplo de un entrenamiento en bici fija que está muy bueno y que cuentan por ahí que nuestro jefecito lo hace. Son 10 minutos de calentamiento, luego subes la resistencia de la bici, obviamente estamos hablando de esta bici fija, es más fácil, a lo mejor que en rodillos, ¿no? Es más fácil. La subes más o menos a un nivel de 17 a 20 indicado en la pantalla de la bici y tratas de mantener una cadencia de 70 pedaleadas por minuto. Ok. Ok. Esta resistencia la haces un minuto y luego la quitas y recuperas un minuto sin resistencia. Luego subes a dos minutos de trabajo con resistencia por uno de recuperación, luego a tres y uno de recuperación y así hasta alcanzar los cinco minutos de resistencia por uno de recuperación. Y luego va de reversa. Haces los mismos intervalos empezando en cinco minutos y terminando en uno. Tu frecuencia cardíaca llegará a un 80 o 90% y vas a ver la fuerza y las piernas que se te arman. Otro tip es que si haces pesas y luego subes a la bici fija, integras muscularmente el trabajo realizado con las pesas al trabajo de pedaleo. Fortaleciendo más las piernas. Debes pedalear con agilidad sin pasar el 70% a 75% de tu frecuencia cardíaca máxima. Considera el ciclismo bajo techo en tu entrenamiento. Baja la rutina en vivodeporte.com.mx La promoción. Regalaremos un ejemplar del libro Comer a todo color, una guía con todos los atributos y beneficios que nos dan los vegetales según su color. Por favor, nuestra conductora Sol Sigal, cabe mencionar, colaboró en la adaptación de los textos de este libro. La verdad es que está bien bonito el libro y toda la edición está muy bonita. Y para participar y ganar el libro debe ser el primero en contestar vía Twitter, arroba vivodeporte730, la pregunta, ¿cuál es un ejemplo de una sustancia ergogénica? Obviamente lo diremos en la entrevista con doña Lulú Mayol. Tenemos el permiso de gobernación de G07030-3. Dédito Real, rebasa tus límites. Presenta. Vivo Deporte, recomienda. Para los corredores que quieren preparar su temporada 2015, sí, ya 2015, les recomendamos la edición Coach de la revista Runners. Una guía que a través de 180 preguntas y respuestas orientan al corredor con consejos de entrenamientos, cómo evitar lesiones de nutrición, calendario de carreras y mucha información muy útil. Además, trae planes de entrenamiento para 21 kilómetros y maratón. Encuentra en la guía Coach en la zona de revistas de locales cerrados. Crédito Real, rebasa tus límites. Presentó. Vamos a un corte, amigos, regresamos. Vivo Deporte. Conviértete en el mejor nadador o triatleta. Clínica de natación en aguas abiertas con Nora Toledano, miembro del Salón de la Fama de la Natación Internacional. Vive una gran experiencia deportiva. 29 de noviembre en Las Estacas Morelos. Más información en vivodeporte.com.mx. Invitan Thier, Garmin, Gatorade y Autotour. Vivo Deporte. La entrevista. Está con nosotros una gran amiga de Vivo Deporte, Lourdes Mayol, nutrióloga especializada en deporte y asesora científica para América Latina del Gatorade Sports Science Institute y SSI. Nos va a platicar qué son los suplementos para deportistas, qué tipos de suplementos existen, cómo se usan y qué beneficios nos pueden dar. ¿Cómo estás, Lourdes? Muy, muy, muy agradecidos de que estés aquí una vez más. Bienvenida. Hola, Sol. Hola, Alfredo. La verdad es que estoy muy contenta de visitarlos otra vez y, bueno, siempre un gusto estar en esta cabina con ustedes. Muchas gracias. Oye, para entrar ya en el tema, platícanos a manera general qué son los suplementos nutricionales. ¿Qué es un suplemento? Pues, mira, un suplemento es cualquier sustancia o conjunto de sustancias que se comercializa con el fin de completar la dieta o de encontrar algún beneficio en específico. Y puede ser desde un nutrimento, puede ser un metabolito, puede ser un extracto de alguna hierba. ¿Qué es un nutrimento, qué es un metabolito para los que nos están escuchando? Bueno, claro, un nutrimento sería cualquier sustancia que forma parte de la alimentación, como los carbohidratos, las grasas, las proteínas, las vitaminas. Los metabolitos, pues, son productos del metabolismo, de los nutrimentos. Y, bueno, las hierbas también se utilizan, algunas sustancias específicas para poder tener ciertos beneficios. Ah, ok. Oye, ¿qué tipos de suplementos hay en el mercado? Pues, mira, los podemos clasificar de acuerdo a su uso en alimentos para deportistas, todo lo que serían los multivitamínicos y los minerales. Y también las sustancias ergogénicas, que lo que se busca es tener un beneficio en el rendimiento al consumirlas. Ok. ¿Y cuándo se deben usar? Pues, mira, tienen diferentes usos. Se pueden utilizar, por ejemplo, para completar la dieta de un atleta que tiene que comer muchas calorías al día y no lo logra con alimentos. Claro. O sea, algún suplemento, un licuado que esté concentrado en calorías, eso le puede ayudar. Se utiliza también mucho en torno al ejercicio o durante competencias prolongadas, por ejemplo, para poder aportar todos los carbohidratos, toda la energía que se necesita durante una competencia. Claro. Y me imagino que también a lo mejor por temas de tiempo, de comodidad que nos contabas, ¿no? Que a lo mejor no te da tiempo de desayunar o estás a hacer un arranque en un triatlón y no puedes ir cargando. O entrenas muy temprano en la mañana y comer un alimento a veces no es tan fácil para todos. Y este, un suplemento se puede digerir más fácilmente. Más fácil. Me imagino que esto te lo recomienda o la asesoría te la da un médico, un nutriólogo especializado en deporte, ¿no? Desgraciadamente, mucha gente compra las cosas sin consultar, ¿verdad? Y es muy importante, ya lo platicaremos después, que sí haya una guía de un profesional para que realmente consuman lo que necesitan y que no vaya a haber ningún daño por no hacerlo correctamente. Oye, Lourdes, entendiendo cada uno de los tipos, explícanos primero qué son y cómo se usan los alimentos para deportistas. Pues mira, aquí podríamos meter todo lo que serían las barras energéticas, las gomitas, todo lo que serían las bebidas deportivas. Los geles que están de moda también, ¿no? Los geles, también todo lo que serían los licuados de proteína, por ejemplo, para la recuperación. Y básicamente son productos que tienen los nutrimentos que tú puedes encontrar en los alimentos normales, pero en presentaciones prácticas y también concentradas y también más fáciles de digerir. Y en empaques donde tú sabes exactamente qué cantidad de nutrimento estás consumiendo. Entonces, son útiles, por ejemplo, para una competencia o previo a la competencia. ¿Qué deportistas los usan normalmente? Mira, gran cantidad de deportes se utilizan. Los deportistas de resistencia que tienen competencias prolongadas son los que más pueden estar, por ejemplo, al tener que consumir 60 gramos de carbohidratos por hora en un maratón, en un triatlón, por ejemplo. Entonces, ahí utilizar un gel, una bebida deportiva, las barritas, pueden ser mucho más fáciles que, por ejemplo, llevar un alimento como un plátano. Sí, un sándwich de quién sabe qué. Que si lo hacen y si lo toleran, está bien. Yo lo que quiero que entiendan es que no es mejor el suplemento, son opciones más prácticas. Oye, ¿y en qué momento se toman? ¿En qué momento se toman? Puede ser antes, durante o después del ejercicio. Por ejemplo, antes del ejercicio, como te decía, si no tienen tiempo de desayunar y hay algunas gomitas o algunos alimentos concentrados, bebidas concentradas que tienen carbohidratos para dar energía. Durante el ejercicio, pues las bebidas deportivas son muy útiles, al igual que los geles, como mencionabas, las barras energéticas en algunos casos también pueden funcionar. Y para la recuperación, principalmente todo lo que tenga que ver con proteínas, como barras de proteína, todo lo que serían los shakes o los polvitos famosos. Que ahí lo que sí quiero aclarar es que no se necesitan cantidades industriales, como mucha gente piensa, con 20 gramos para la recuperación es suficiente. Oye, y particularmente, ¿cuáles son los beneficios que dan? Pues el poder obtener los nutrimentos en el momento que los necesitas. O sea, la recuperación, ¿no? ¿Dan energía para la recuperación? Lo que se ha visto es que entre más rápido empiezas a consumir proteína al término del ejercicio, vas a tener un beneficio. Si el atleta tiene acceso a alimentos después de haber tenido su sesión de entrenamiento, puede hacerlo perfectamente con leche, con yogur, con un sándwich de atún, etc. Pero si va a tardar dos horas en llegar a comer, puede utilizarlos como un puente para poder recuperarse en lo que llega ya a comer en forma. Que empiece la recuperación en lo que puede sentarse a comer, ¿no? Exactamente. Oye, pasemos al segundo tipo. ¿Cómo se utilizan los suplementos de vitaminas y minerales? Pues mira, aquí hay muchos mitos. La gente piensa que si hay deficiencia de vitaminas, tienes deficiencia de energía y las vitaminas no dan energía, ¿verdad? Exacto, gracias. También es muy importante que sepan que no por tomar más vitaminas y minerales van a rendir mejor. El cuerpo tiene que tener sus niveles adecuados si hay más desgaste en el ejercicio, pero no por tomar más va a haber un mejor rendimiento. Y tercero, hay que tener cuidado porque, bueno, puede haber toxicidad con algunas vitaminas o minerales específicas y hay que tener la guía de un especialista. Oye, según los estudios que tienen ustedes, ¿cuáles son los más utilizados? Pues las deficiencias que más presentan los atletas son en torno al calcio, al hierro, la vitamina D, que ahorita hay mucha investigación en eso. Y bueno, los antioxidantes, la vitamina C y E se han puesto muy de moda y la verdad es que hay algunas cuestiones que hay que tener cuidado porque se ha visto que, por ejemplo, cuando consumes cantidades excesivas de antioxidantes, vitamina C y vitamina E, puede haber problemas en la adaptación al ejercicio de resistencia. Entonces, ahí la recomendación sería tener una buena dieta para tener este tipo de antioxidantes, pero no estés suplementando porque puedes obstruir las respuestas adaptativas al entrenamiento. Y también omegas, ¿no? Exacto. Hay que tener cuidado con todo eso. O sea, sí se pueden consumir hasta cierto nivel, pero como te digo, ya para buscar un suplemento se necesita de la guía de un experto. Sí, asesoría, por favor, especialistas. ¿Qué tipos de deportistas tú has visto que lo utilizan más, la suplementación con vitaminas y minerales? Bueno, pues sobre todo en los deportes de resistencia como que tienden a cuidarse mucho más y a tener mucho mejores hábitos que otros tipos de deportes. Los deportes de conjunto son como más sociales y más fiesta, ¿verdad? Pero el atleta de resistencia como que es más comprometido. He visto también mucho en atletas adolescentes y ahí el riesgo es que piensen los padres que por tomar vitaminas ya no necesitan tener buenos hábitos, que ya están cubiertos. Y no, o sea, tenemos que trabajar en los atletas jóvenes, buenos hábitos de alimentación y las vitaminas son un complemento. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento sí recomendarías que se suplemente con vitaminas y minerales? En el momento en el que encontremos atletas que de verdad hacer sus dietas sean muy difícil. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando en la UNAM con atletas universitarios y sus horarios están tremendos y sus dietas no son las mejores. Entonces ahí podemos apoyarlos, por ejemplo, tratando de mejorar la dieta también, pero apoyarlos con eso, cuando hay demasiado desgaste también. Y si alguien decide hacerlo por cuenta propia, pues preferir un multivitamínico que no tenga cantidades excesivas de ningún nutrimento, pero no buscar nutrimentos aislados si no es con asesoría. Ok. ¿Y cada cuánto se deberían tomar si decides hacerlo? Pues mira, en periodos, ¿cómo se llama? Donde hay gran estrés, donde hay altos entrenamientos, donde hay una deficiencia de alimentos, puede ser. Y tratemos mejor de mejorar los hábitos y de hacer ciclos. Y se tomaría como diario por una etapa y después dejas de tomarlo. ¿Y lo recomiendas después de entrenar, antes de...? Aquí no habría ningún problema en el momento de tomarlos, porque finalmente es para ayudar a mantener los niveles de estas vitaminas. No tienen un efecto inmediato en el ejercicio, entonces no tiene que ser en un momento específico. No hay ningún problema con eso. Ok. Y finalmente están las sustancias ergogénicas. ¿Qué son? ¿Cómo se usan? Pues mira, un ergogénico es cualquier sustancia que te da un beneficio en el rendimiento más allá de lo que logras con el entrenamiento. Buenísimo. Y cuando hablamos de ergogénicos nutricionales, pues hay gran cantidad de sustancias que quiero aclarar, que dan beneficios, pero pequeños. Nosotros tenemos que empezar con la base, que es la dieta. Eso es lo que más beneficios le va a dar la alimentación, una buena alimentación al atleta. En segundo nivel entrarían los alimentos para deportistas, lo que me ayuda a cubrir mis necesidades en competencia. Y en final, un pequeño beneficio me lo va a dar este tipo de sustancias. El plus. Que puede ser un segundo de diferencia, dos segundos, que a lo mejor le sirve al que está compitiendo por la medalla de oro. ¿No? Oye, ¿me puedes decir ejemplos de cuáles ya son comprobados científicamente que funcionan? Mira, hay gran cantidad de sustancias y muy pocos tienen respaldo científico. Entre ellos la cafeína. Ok. Que ayuda a percibir el esfuerzo menor y a aumentar el rendimiento en general. ¿Ves por qué bebo antes de venir? No, pero tú bebes otras cosas. Cafeína. La creatina, que tiene un efecto importante en el músculo y que ayuda, por ejemplo, en los deportes intermitentes para la recuperación. O los deportes como el fútbol, donde hay esfuerzos intensos, continuos. O, por ejemplo, alguien que hace pesas, ayuda no a que le crezca el músculo, sino a que se recupere mejor, más rápido entre series, pueda hacer más ejercicio y eso ayude a que crezca el músculo. Y el nitrato que podemos encontrar en los alimentos, por ejemplo, el jugo de betabel, se ha puesto muy de moda para mejorar el rendimiento en atletas de resistencia. Se ha visto que tomar jugo de betabel, por ejemplo, medio litro, pero con nitrato, o sea, si es un jugo que no tiene nitrato, no funciona. Eso ayuda a mejorar el rendimiento en atletas no de elite, sino atletas promedios, mejora su capacidad de resistencia. Oye, ¿y qué podría ser un mito? ¿Qué no funciona? Pues mira, yo creo que uno eterno es el de la carnitina que quema grasa. O sea, sí es cierto que dentro de la célula, la carnitina juega un papel en el transporte de grasas para que se oxiden, para que se quemen. Pero no por tomar carnitina se acelera ese proceso. O sea, ese es un mito eterno y bueno, la gente sigue comprando carnitina para quemar grasa, por ejemplo. Ok. ¿Y qué deportistas usan normalmente esto y en qué momento? Pues mira, la cafeína normalmente se tiene que usar una hora antes del ejercicio o ya durante el ejercicio de resistencia, básicamente en las últimas etapas. Se ha visto que la cafeína también tiene efectos en ejercicios de corta duración, que sería antes del ejercicio, básicamente cuando se toma. Oye, y tratando de ser un poco metiche, entiendo que la cafeína la encuentras en el café, en los refrescos. ¿En dónde más podrías encontrar cafeína? Bueno, en alimentos para deportistas como geles pueden tener cafeína, por ejemplo, para alguien que lo va a usar durante un Ironman, durante un tratlón, puede ser útil. O en algunos chocolate o en algunas... El té verde, ¿no? También tiene un tipo de cafeína. El té verde tiene algo de cafeína también. Hay en pastillas también. Pero básicamente el café, el té, los refrescos de cola serían, y algunos chocolates serían las principales fuentes alimenticias. Exactamente. Y los estos que decías, ¿no? Los beans y tal. Oye, ¿cuáles son las precauciones y riesgos que debemos tomar en cuenta para la utilización de suplementos? Mira, el problema con los suplementos es que hay mucha falta de regulaciones. No se regulan como los medicamentos. Entonces, las etiquetas pueden no estar diciendo la verdad. Pueden decir que te van a poner los ojos azules o cualquier cosa absurda. A mí sí me funcionó. A ti sí te funcionó, pero fíjate que a mí no más no. Entonces, la verdad es que hay que tener mucho cuidado porque se hacen muchos claims, o sea, muchas afirmaciones que no tienen ningún respaldo científico. Quema la grasa, aumenta el músculo, etcétera. Y hay algunos que tienen sustancias que no están reportadas en la etiqueta, que se ha llamado esto contaminación de suplementos, que pueden tener estimulantes o sustancias que incluso podrían causar un doping a un atleta elite o ocasionar algún daño, como por ejemplo prehormonas en atletas amateurs. Que hay que tener cuidado. Entonces, hay que buscar suplementos de fuentes confiables, con buenas prácticas de manufactura. Cuidado con los productos naturistas. La gente piensa que por ser natural es más sano y son los que menos regulaciones tienen. El veneno de serpiente es natural y mata. Exacto. Sí, es la verdad. Puede ser bastante dañino. Sí. Y pues siempre tener mucho cuidado también de en qué momento se toma y qué cantidades. Sí, por favor, la asesoría de nutriólogos especializados en deporte, por favor, ya hay una especialidad en esto. Médicos del deporte, ¿no? No cualquier nutriólogo sabe de deporte. Exacto. Necesitamos a alguien que esté especializado en el tema para saber cómo, cuándo se debe de tomar y en qué cantidad. Y acordarnos que esto es súper personalizado. Si le funciona al de al lado, no me va a funcionar a mí a lo mejor. Hay que buscar la estrategia de cada uno. Es milimétrico casi. Sí, exacto. Como huella digital. Oye, padrísimo, Lourdes, por estar con nosotros. Platícanos, danos, por favor, tu mail, contactos, futuros eventos, más información. Pues mira, yo los quiero invitar a la página del GSI, donde trabajo. Ahí tenemos muchísima información de suplementos, muchísimos artículos para poder, para la gente que esté interesada en tener más información de este tema, que la página es gsigssi.org.mx. e invitarlos también a un evento que vamos a tener como GSI en colaboración con la Federación Mexicana de Nutrición Deportiva, que se llama La Ciencia Detrás del Ironman. Va a ser en Cozumel, previo al Ironman Cozumel. Y vamos a tener también transmisión simultánea en cinco sedes de la UVM. Una aquí al lado, que se las puse cerca, para que por favor vayan al comienzo. Para que Sol no se queje. Lourdes, muchísimas gracias por estar con nosotros. Te esperamos pronto para que sigas platicando con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias. Les traigo un dato ad hoc al frío que tiene. Venga. El cuerpo humano tiene una mayor adaptación al calor que al frío. Entonces, al entrenar o competir en climas fríos, por ejemplo, temperaturas abajo de 10 grados, se pueden presentar lesiones musculares, tendones y ligamentos. Para evitar esto, hay que hacer un precalentamiento de 10 a 15 minutos. En lugar de shorts, usar mallas, playeras de manga larga, guantes, quizá una sudadera. Y considera también huir del frío y quizá estos días entrenar en tu gimnasio utilizando la banda o la bici fija con esto que les acabamos de ver. Estoy de acuerdo. Sportium, el Club Deportivo Familiar de México presentó. ¿Vamos a un corte y regresamos? Vámonos a un corte, regresamos amigos. Y ya estamos a una semana para Clínica de Natación en Aguas Abiertas con Nora Toledano, una de las figuras más grandes de la natación en México. Ya quedan muy, muy pocos lugares. Recuerden que es el próximo sábado 29 de noviembre en el Parque Natural de Las Estacas en Morelos. Salimos de México, DF. El transporte es con apoyo de autobuses Auto Tour para ir muy cómodos de ida y vuelta, además de muy seguro. Será una gran experiencia. La clínica está dirigida a nadadores y triatletas que son principiantes e intermedios. Incluye teoría, práctica en alberca, grabación en video y nado en río. Habrá una charla de nutrición para nadadores por parte del Gatorade Sports Science Institute, GSSI. Y tenemos el apoyo de Gatorade en la hidratación. Garmin rifará un reloj Garmin Swim. Y recibirás un kit de productos de natación TIR. Toda la información está en vivodeporte.com.mx. Y ya tenemos ganador del libro Comer a todo color. Muchas felicidades. Su nombre es Marisol Toledo. Así es. Nos tenían que decir un ejemplo de sustancia ergogénica y pusieron la cafeína y la creatina. Felicidades. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Platícanos qué comentarios tenemos de la gente. Nada más recordar a la gente, viene que nos preguntaban, viene el Maratón Guadalupano de Natación, que es en Acapulco el 6 y 7 de diciembre. Podrán nadar 1 y 5 kilómetros. Información en aneg-acapulco.com. No se lo pierdan, ahí estaremos. Oigan, vámonos, pero nos vemos el próximo viernes, ¿no? Así es, no nos queda más que agradecer el favor de su atención e invitarlos a escuchar el audio del programa en vivodeporte.com.mx. Y vámonos a ritmo de Tú eres tu mejor suplemento. En este lugar tenemos lo que te activa. TVW presentó Vivo Deporte. El qué, cómo, por qué y dónde del deporte que practicas y vives con intensidad.